Bueno, pues mi nombre es Carlos Hernández, soy editor general de Más Claro Pique Informativo. Agradezco mucho que nos esté acompañando en esta entrevista para Más Claro, Chica Lazo y Minerva Morales, ambas pertenecientes a Grupo Orión, es uno de los hoteles que ha tomado gran relevancia en Yucatán. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho, les doy la bienvenida. Y bueno, pues primeramente me gustaría que se presente para que podamos conocer y nuestros lectores puedan conocer quiénes están acompañando en esta entrevista. Hola, muchas gracias, Carlos. Soy Guita Lazo, soy la gerente comercial de Grupo Mesones, que Oriundo es parte de Grupo Mesones, es la empresa más nueva. Muchas gracias, Guita. Y yo soy Minerva Morales, parte del equipo de Relaciones Públicas de Oriundo, la ejecutiva de cuenta de Three Monkeys. Súper bien. Bueno, pues este hotel, Oriundo, lleva ya aproximadamente más de dos meses que tuvo su apertura allá en Valladolid. Y me gustaría que me den alguna de las dos, las dos si gustan. ¿Cuál ha sido la proyección que ya tiene en el estado este hotel con esta innovadora idea del ámbito sustentable? Ok, mira, te comento. El hotel apenas apertó el 1 de diciembre. Tuvimos unos atrasos en cuestión de la infraestructura que ya estamos por develar. Realmente todo esto nace a raíz de Grupo Mesones, que Grupo Mesones es una empresa que tiene ya 55 años en el ámbito hotelero turístico y de restaurantes. Entonces, básicamente nuestra intención es migrar un poquito de la filosofía que ya manejamos por los últimos 55 años a un segmento completamente nuevo. Oriundo es un hotel completamente de lujo, poco más, digamos, privado. Abrimos únicamente con 10 villas. Entonces, para un segmento un poco más exclusivo de personas que buscan un poquito más de intimidad, de lujo, de contacto con la naturaleza. Y es hacia allá donde nos queremos nosotros reflejar. Perfecto. Muchas gracias, Yika. Minera, no sé si... ¿Gustarías agregar algo más? No, la verdad es que le dejo aquí a todo el micrófono. En dado caso de que llegues a necesitar tal vez datos adicionales que por el momento no tengamos, con gusto lo platico de manera interna y te los hago llegar. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, y que nos comentas este tema de la proyección que tiene en el ámbito sustentable. ¿Ha hecho más atractivo este hotel o hará más atractivo este hotel enfocado con un grupo de zonas para el tema turístico, para el tema hotelero? O sea, ¿sí es un atractivo para los turistas este concepto de sustentabilidad que tiene el hotel? Sí, la realidad es que estamos trabajando bajo un concepto completamente único. En esta zona no existe ningún hotel de esta categoría. Entonces nuestra intención precisamente fue dirigirnos a ese segmento del mercado que estaba buscando una experiencia única y diferente. Una experiencia que vaya completamente enfocada hacia el contacto con la naturaleza, donde en tu propia habitación cuentas con árboles que crecen, donde nosotros como parte de llevar el concepto de Yucatán, en las habitaciones se usa muchísimo material de esta misma zona, o decoración que está inspirada en Yucatán. Por ejemplo, una de las cabeceras de las camas es el telar, como se hace en una hamaca. Tenemos muchos materiales de piedra y de chucum en la misma villa, y decoración que usa algunos elementos como las jícaras, que son de la región también. Entonces sí, es algo que va a brindar una experiencia así diferente. Perfecto. ¿La construcción como tal también tiene un ámbito sustentable? Pues sí nos enfocamos mucho a estar, como te mencioné, en torno a la naturaleza. En la construcción estamos hablando de villas bastante amplias con un techo de doble altura que te da la misma frescura. Sí, todas cuentan con aire, pero en muchas ocasiones no lo necesitas. Por el mismo entorno, lo que es la piedra hace que la misma habitación sea fresca. Ustedes saben que en esta zona pues sí hay mucho calor. Y cuidamos que en todas las villas solo son diez. Entonces cada villa está una alejada de la otra y cuentan con jardines que rodean la villa. Entonces eso también ayuda bastante. Muy bien. Tenemos el concepto que tiene el hotel básicamente como para, en exclusividad para parejas y sin niños. ¿Sigue siendo así el proyecto que tienen para otros lindos? Sí, la realidad es que sí es un hotel enfocado completamente para adultos. Entonces, de las diez villas, nueve van a ser con una cama king size y una con dos camas matrimoniales. Sí, el enfoque, pues cada villa tiene una piscina privada, un jacuzzi. La piscina general pues es muy grande, pero tenemos como áreas un poquito más privadas. Entonces la intención sí es enfocarlo más hacia la parte de romance. Más sin embargo, ya como platicando con posibles clientes futuros, surgió la intención de sí manejar, que pueda ser para familias si tenemos un grupo de una familia completa que reserva las diez villas. Lo cual para una familia grande no es necesariamente tan complicado. Perfecto. Entonces, recapitulando, ¿hubo algunos atrasos para la apertura? ¿Me comentas que va a ser el primero de diciembre la apertura del hotel? El 15 de diciembre. 15 de diciembre, ok. Muy bien. Y con este enfoque hacia el 15 de diciembre de nueva apertura, ¿cuál es su proyección a corto plazo? ¿Van a ampliar a más villas el hotel? ¿Su plan es salir de Yucatán o seguirse a Quintana Roo, a Campeche o a otra zona de la región? ¿Mayor oferta? ¿Qué proyección tienen a corto plazo? Pues, Pomezones en realidad es una empresa que está centralizada en Valladolid. La realidad es que ha crecido en esta misma zona de la península. Aquí tenemos el hotel, digamos, principal o el que inauguró el grupo, es Hotel Mesón del Marqués. Ya tiene 85 habitaciones y dos restaurantes. Entonces, a raíz de eso es que hemos ido creciendo. Ya tenemos el Hotel Mesón del Marqués, los dos restaurantes de aquí en el centro. Contamos con Selva Maya, que está en la misma área de Hotel Oriundo. Que Selva Maya tiene un cenote, un restaurante. Y, a su vez, tiene espacios para bodas, que van a ser tanto de utilidad para Selva Maya como para el Hotel Oriundo. Entonces, nuestra intención ahorita sí es la de las mismas empresas, la mejora continua, el crecimiento de los servicios, dar un poquito más a la oferta. La verdad es que Valladolid es un pueblo mágico, es una ciudad pequeña, pero es una ciudad que está creciendo muchísimo. La derrama económica que se viene para esta zona es muy grande y nuestra intención sí es la de brindar servicios de calidad para los futuros visitantes. Próximamente tendremos el Tren Maya, que está ahorita en construcción y que también ha traído una derrama importante. Entonces, la verdad es que Valladolid sí va creciendo y nosotros estaremos creciendo junto con ella. Extraordinario. Pues, sin duda alguna, sí aburríamos que este hotel en que el grupo mesón esté... ...una gran proyección y muchísima mayor oferta para el tema turístico, tanto nacional como internacional y evidentemente local. Rica, ¿también nos podrías comentar las amigas que tiene este hotel para los visitantes, para sus huéspedes? Claro que sí. Dentro de los servicios que están incluidos en la estancia del huésped, pues como mencionaba, cada villa tiene un jacuzzi privado y una piscina privada. Y en las instalaciones, a modo general, vamos a contar con una piscina principal que es muy amplia y un restaurante para dar servicio a los mismos clientes. Al cliente se le incluye la parte del desayuno y ya los alimentos adicionales, pues ya los puede consumir, ya sea en el hotel de Oriundo o los otros dos restaurantes que tenemos en el centro de Valladolid. Que uno es de comida regional y el otro es un rooftop con una vista espectacular hacia el parque principal. Adicionalmente, ya para el tema de servicios extras para el huésped, en Oriundo tendremos acceso al cenote de Selva Maya, previo a la apertura del parque y posterior al cierre. Y los servicios como más importantes de este cenote es que se pueden tener clases de yoga, se pueden dar baños privados en el cenote y para la parte de la noche se pueden hacer cenas románticas en la plataforma del cenote, en la parte de abajo, así como baños nocturnos en el cenote. Que este es uno de los servicios como más llamativos, aparte de tener una cena privada en un cenote es algo único. Excelente, muchas gracias, chica. Para esta temporada de apertura a partir del 15 de diciembre, ya tienen reservaciones, hay ocupación completa. ¿Cuál es la proyección que tienen para estas fiestas de semana? Todavía estamos con la agenda abierta, puesto que tuvimos que atrasar un poquito la apertura, habíamos estado un poquito cautos con la parte de abrir las fechas, sin embargo, tenemos nuestra página web disponible para que los clientes puedan hacer reservas, ya sea por teléfono o directamente en la página web, pero ya disponible para venta. Excelente, chica. Una cuestión más, ¿ya tendrán como paquetes disponibles para poder visitar Oriundo, ya sea, no sé, avión, hospedaje, etcétera? ¿Ya cuentan con este tipo de paquetes? Paquetes con avión o así, no exactamente. Nosotros manejamos más que nada el servicio de hospedaje y ya el cliente libremente contrata sus vuelos. Valladolid no tiene un aeropuerto como tal. Los aeropuertos más cercanos son el de Mérida y el de Cancún, que está a dos horas de igual manera ambos. Por modo internacional sugerimos Cancún y si es para cuestión nacional, un poquito más Mérida por la logística del transporte, pero nosotros sí podemos ofrecer el transporte de los aeropuertos para el hotel, eso sí lo podemos considerar. Y para la parte de las tarifas, nosotros vamos a aperturar con una tarifa de 15.500 pesos por noche para dos personas con desayuno incluido. Perfecto. Chica, ¿nos podrías regalar la página donde pueden hacer reservaciones nuestros seguidores o las redes sociales con las que cuentan? Claro que sí. La página web es www.oriundohotel.com y en la parte de Facebook e Instagram estamos igual como oriundo-hotel. Excelente. Bueno, pues ya como para manera de cierre, no sé si gustan agregar algo más, Chica, Minerva. Pues nada más hacerle la cordial invitación. La verdad es que es una experiencia que sí va a ser muy única en esta zona. La logística que tenemos en cuestión de Valladolid, Valladolid como también sonaba, está creciendo mucho, pero a su vez es logísticamente muy práctica para visitar el oriente del estado. Tenemos dos zonas arqueológicas a corta distancia, como a 20-30 minutos, que obviamente la más importante es Chichen Itza y la siguiente es Ekbalam. También tenemos Las Coloradas, que es un destino turístico que está creciendo y que ahora tiene un parque. Cuenta con la salinera y unas charcas de agua rosa que son muy llamativas para el tema como instagrameable, ¿no? Y, pues, el pueblo mágico de Valladolid se considera por ser la chispa de la revolución. Entonces, tiene muchas cuestiones históricas y en arquitectura que son muy llamativas para el visitante. Perfecto. Muchas gracias, Chica. Te agradezco mucho la oportunidad que nos das de platicar contigo en relación a este nuevo concepto que tiene Grupo Mezones. Y, pues, les deseamos el mayor de los éxitos. Sabemos que podrán lograr el objetivo que tienen con referencia a este nuevo concepto de hotel en Valladolid. Valladolid. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos, Alejandro, Guita, por el tiempo para esta entrevista. Alejandro, cualquier cosa yo sigo a tus órdenes. Guita, si necesitas algo también de parte de Alejandro de 24 horas, con gusto lo coordinamos y yo seré la intermediaria. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Gica, Minerva, no sé si nos podrían regalar una fotografía abriendo las cámaras para que podamos subirla a las redes sociales. Claro que sí. Ahí estamos. Sí. Bueno, Minerva, creo que no sé si me hubieras escuchado. Ale no está, está atendiendo una situación del medio. Y soy Carlos Hernández, el editor general de Más Claro Clic Informativo. Carlos, perdóname, ¿sabes qué? Al principio que teníamos como falla de conexión de tu lado, la verdad es que no te escuché nada. Entonces, perdón, Carlos. No, no te preocupes, no hay problema. Un honor que me confundan o que me digan como mi jefe y mi maestro, que es Andro Ramos. Y ya, supongo que sí, pues solo una más. Y listo. Perfecto. Bueno, les agradecemos, les agradecemos mucho a nombre de Alejandro de Más Claro Clic Informativo. Entonces, estaremos en comunicación. Y sí, yo le comento a Ale que cualquier situación estaremos dándotela también Herba y Ica para darle continuidad a este gran proyecto. Carlos, muchísimas gracias, Guita, también por su tiempo, lo que necesiten. Aquí seguimos. Perfecto, gracias. Lindo día, bye. Perfecto. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Igual, bye. Igualmente, hasta luego. Gracias. Pero no le puse pausa. Esto sí sigue grabando, espera.